Nos vemos entonces. ¿Qué cuentas de nuevo, cariño? ¿Qué hiciste con Didem? ¿Te aburriste? ¿Quién podrá ser ahora? ¡Pase! ¡Está abierto! ¡Cariño! ¡Te extrañé! ¡Oh, mi niña! También te extrañé, mi amor. ¡Te quiero, mamá! Yo también te quiero. Hija. Pero qué grande y bella estás. Júrame que no nos separaremos más. Te lo juro, mi amor. ¿Tú eres Berk? Mucho gusto. Sí, soy Berk. ¿Cómo está? Bien, es un gusto conocerte. Les agradezco mucho. No sé cómo les pagaría al señor Mehmet y a la señora Gumus por lo que hicieron. No hay nada que agradecer. No quiero parecer descortés, pero tengo que ir al hospital ahora. Discúlpame. Ya no quiero quitarte más tiempo. Vayan por aquí, por favor. Nos vemos. Vamos. Mamá, ¿iremos donde papá? No, ahora hay.